Fue necesario que pasen tres semanas para que el avión que impedía las operaciones normales en el aeropuerto mariscal Sucre de Quito sea retirado. La aeronave proveniente de España, un Airbus 340-600 de la compañía Iberia sufrió un percance el 9 de noviembre. En el momento del aterrizaje se salió de la pista y estalló una de las llantas del tren de aterrizaje. No hubo heridos, pero durante todo este tiempo se quedó varado en la cabecera norte. Para poder removerlo llegaron equipos especiales al país y se esperaba que los operativos estén a cargo de la Dirección de Avesión Civil DAC, Iberia y Keyport. El proceso para ejecutar el plan de retirar el avión inició a las 15 horas. Los técnicos franceses y ecuatorianos analizaban la manera de moverlo. Cerca de las 17 horas todo estaba listo para empezar el operativo. Pese a lo programado se registró una falla en el plan. El tren de nariz se hundió y los tractores debieron rellenar el lado izquierdo del aeroplano. Finalmente, tras una hora de espera, fue removido de su lugar metro a metro. Mientras tenemos la luz se va a aprovechar en sacarle lo que más se pueda a fin de que a partir de las 12 de la noche sea más fácil trasladarlo ya desde este sector hasta la plataforma de la FAE. Desde las 0 horas hasta alrededor de las 3 de la mañana, las operaciones del aeropuerto fueron paralizadas completamente para remolcar la nave hasta la base aérea, donde se espera ser reparado en 60 días y pueda volar desde Quito hacia España. Es así que el aeropuerto mariscal Sucre desde hoy se encuentra totalmente habilitado. Por lo tanto, ya no existen las restricciones que hubo para los pilotos durante estas tres últimas semanas. Todos los vuelos aterrizarán por la cabecera 3-5 y despegarán solamente por la 1-7. Para ser removido el avión se tuvo que disminuir 180 toneladas del peso de las 369 toneladas originales y de inmediato trasladarlo a la plataforma de la FAE, sitio donde será sometido a un análisis técnico por la compañía española. Todo este operativo fue debidamente coordinado con todas las autoridades de la DAC e Iberia y se espera la participación de la Dirección de Aviación de Chile, cuyo contingente técnico será de mucha ayuda para que la operación concluya con éxito y el avión pueda volver a operar. ¡Gracias!